Estás escuchando Decime la Verdad. 13, 15 minutos. Estamos en Decime la Verdad, Políticamente Rock. Vamos con la segunda nota del día. Estamos con Gisela Caputo. Ella es actual directora general de Intervención Territorial en la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Bahía Blanca y precandidata ahora a Cuarta Aconsejala por Juntos. ¿Cómo estás, Gisela? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buen día. ¿Almorzaste ya? No, todavía no. Todavía no. Bueno, acá mi compañero Nacho Rufuru ya comió ocho empanadas, así que para nosotros sería buenas tardes. Ya arrancamos con la difamación tan temprano. Una y cuarto y ya me estás endilgando a mí, todas las que te fuiste bajando. Pero bueno, igual agradecemos al señor Palma. Y acaba un mensaje para Reguito. Sí. Ojo Reguito porque acá... A Alexis Palma le trajo tres docenas de empanadas. Gisela, ¿qué largo que es el título del cargo que ocupás actualmente? Sí, vos sabés que cuando empecé en el 2017, en el área de seguridad, era todavía más largo. Era directora general de Participación Ciudadana y Prevención, para la prevención del delito. Son títulos, la verdad que en realidad mi trabajo en el área tiene que ver fundamentalmente con esto, ¿no? Con trabajar la participación de los vecinos en todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana y desarrollar acciones y estrategias que ayuden a prevenir situaciones conflictivas o puntualmente del delito. Bien, mirá que justo estás nombrando esto y nosotros en instantes vamos a tener a Victoria Ferber, ella es integrante de la organización Bahía Contra la Trata. Me das pie justamente para preguntarte cómo interactúa el municipio con ellos. Bueno, el municipio en el área social tiene una dirección especialmente de género y ese es el área específica que trabaja con todas las organizaciones que trabajan con perspectiva de género, ya sea la Red de Mujeres, el Consejo de la Mujer y también con la ONG de Red de Trata de Mujeres de Bahía Contra la Trata. En lo particular, en lo que tiene que ver respecto a mí, antes ya de entrar en la función, había participado un tiempo en la ONG cuando estaba Miriam y Antosca participando en esa misma ONG y ahí me vinculaba bastante más seguido. Ahora, debido al lugar que ocupa, la función y demás, por ahí no es tanto el trabajo que hacemos diario porque, como te digo, pasa por otro área que lo trabajan más específicamente. En su momento también, cuando el director de género era Víctor Andenoche, trabajábamos también, respecto más que nada, él me comunicaba muchos temas que tenían que ver con el llamado ante la emergencia, ¿no? Del 9-11, que por ahí se puede suscitar situaciones complejas. Entonces, bueno, lo que tiene que ver con las capacitaciones a la policía, etcétera, para que sepan administrar y manejar situaciones que pueden hacer que el conflicto al que se encuentran cambie la resolución. No sé si me explico. Quiero decir, por ejemplo, si hubiese puntualmente una denuncia a algún vecino que vea algo raro respecto a que se sospecha que pueda haber mujeres que son víctimas de trata, bueno, y un vecino llama 9-11, la policía es fundamental que sepa cómo actuar. Así que en eso es por ahí el vínculo que tenemos con el área que está trabajando con esa ONG. De todas formas, lo sigo, lo que pasó también con la esquina en la que se tapó el mural, me parece que fue un hecho muy significativo en la ciudad, lamentable, sin dudas. Y que, bueno, que hay mucho trabajo de concientización para hacer respecto a todo lo que tiene que ver con políticas de igualdad y de género en la ciudad, hay mucho todavía por delante. ¿Qué tal? Gisela Nacho Rospuro te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Recuerdo, ya ahí te llevo ya directamente a la discusión política, yo recuerdo que meses atrás, cuando fueron las elecciones partidarias de la UCR, desde el espacio opositor al de ustedes los acusaban de no pelear mayor protagonismo dentro del frente que era Juntos por el Cambio, ¿no? Hoy, no en Bahía, pero a nivel provincial la UCR salió fuerte a disputarle poder al PRO dentro de este mismo frente. ¿Qué es lo que cambió? Sí, a ver, a mí me parece que en la concepción de organización del frente, que integramos muchos partidos, que fundamentalmente desde el inicio está la coalición cívica, el radicalismo y el PRO, y después se fueron sumando más partidos, no es fácil la consolidación de un frente y de un trabajo en conjunto. De hecho, en los mismos partidos políticos muchas veces no es fácil el trabajo en equipo, el consensuar ideas, en salir adelante, y mucho más, imaginate, en un frente con partidos que muchas veces no comparten formas, quizás, o bueno, políticas en algún caso. Particularmente y especialmente en el caso de Bahía Blanca, la verdad es que en el 2015, bueno, yo era presidenta del partido cuando se consolidó el acuerdo en Gualeguaychú y demás, y el intendente siempre tuvo muy buena predisposición para con el partido y a las personas que él consideró que por su perfil técnico, profesional y político podía sumar a la gestión, lo hizo, y bueno, de hecho, uno de los correligionarios que desde el inicio de la gestión sigue acompañando al intendente, que es Emiliano, es significativo de esto, también hubo delegados, también hubo directores, etc. Lo que cambió ahora tiene que ver con una propuesta más nacional y provincial que responde a la propuesta de Facundo Manes, que el mismo Facundo lo dijo, a ver, en la discusión con el PRO, si María Eugenia Vidal, por ejemplo, hubiese sido candidata de la provincia, creo que la situación en la que hoy nos encontraríamos sería otra, porque tenemos muchas similitudes, quizás, con ese espacio que conduce o en la forma en la que ha trabajado María Eugenia, en otras cosas no tanto, pero sí muchos radicales nos sentimos referenciados también con ella. La realidad es que, bueno, el otro candidato que pone en el escenario el PRO, que es Diego Santilli, la verdad que no es un candidato que nosotros, que nos sentamos contenidos a través de su figura y de sus propuestas y demás. Y sí, con Facundo, que nos viene a traer también un poco de otra óptica a la política. Y es eso lo que nos motiva y es eso lo que nos ha posicionado diferentes, de una forma diferente dentro del frente. Bien. Ahora, bueno, mencionaste a varios referentes importantes de Juntos por el Cambio. En la última semana, Gerardo Morales le pegó durísimo a Rodríguez Larreta, dijo que ya se había puesto la banda presidencial antes de tiempo. Patricia Bullrich a María Eugenia Vidal le pidió que no se cruce de provincia a capital. Carrió al mismo Facundo Manes, lo trató de mitómano. Manes a Rodríguez Larreta, que no use los impuestos de los porteños en la campaña de Santilli. ¿Cómo estás viendo vos desde este espacio, digamos, en Vallablanca, todos estos cruces permanentes entre quienes son los máximos referentes del espacio? La verdad que a mí me hace sentir muy incómoda estas situaciones. Vengan de quien vengan, vengan de los máximos referentes y dirigentes del partido a nivel nacional, vengan del PRO, vengan de quien vengan. La constante confrontación es algo que me hace sentir muy incómoda. Porque no es una confrontación, si es una confrontación de ideas y una confrontación de política pública, de decir, bueno, vamos a hacer esto y vos querés hacer otra cosa, pero estamos hablando del hacer, ahí sí puedo confrontar y ahí sí puedo dar mi posición y ahí sí puedo debatir y discutir. Ahora, cuando empezamos a caer en el terreno de este que vos nombrabas con este tipo de comentarios, con este tipo de denigración incluso, o de agredir al otro por agredir, es algo en lo que tengo absolutamente decidido y claro, no sumarme, no es mi estilo, y sobre todo no creo que la gente esté esperando eso de nosotros. Estos días discutíamos mucho para dentro del partido y con los mismos vecinos y amigos que nos vamos encontrando respecto a estas candidaturas, que es lo que puede llegar a traer Facundo o el mismo Lorenzo Natali de diferente. Y me parece que lo que traen es justamente esto de que la gente, lamentablemente, te lo digo con mucha nostalgia, con mucho más que nostalgia, con mucha tristeza. O sea, digo, yo milito desde los 19 años, tengo 36, yo me metí en esto y dejo mi vida, literal, porque estoy convencida que es la forma de cambiar las cosas y de mejorarlas. Y cuando escucho que la gente está harta de nosotros, de los políticos, y que no quiere saber más nada, y que está muy defraudada, y la verdad que la mayoría de las veces con razones, porque muchas veces, a veces, no estamos a la altura de las circunstancias. Entonces, prenderme, sumarme a estas clases de comentarios, aunque sea dando mi opinión, ¿no? De que si es así, si Santilli va o no va a utilizar los recursos de la capital en Bahía Blanca, si la reta se está poniendo o no la banda presidencial, etcétera, es como seguir sumando a eso, que no me parece que la gente esté esperando de nosotros esas situaciones. Creo que espera y quiere escuchar de nosotros otro tipo de cosas, propuestas, saber qué vamos a hacer, etcétera. Bueno, me das pie justamente al principio de decirme la verdad. Pasamos al aire una encuesta que hicimos en Villa Mitre, Villa Loreto, Barrio Pacífico y el Centro, en el que le preguntábamos a la gente si conocía la cantidad de concejales que integran el Consejo Deliberante de Bahía Blanca y si nos podían dar al menos dos nombres de quienes ocupan esas 24 bancas. La mayoría no contestó, no pudo responder qué cantidad de integrantes ocupan el Consejo Deliberante y solo nos nombraron a cuatro concejales que ellos conocían. Un poco tiene que ver con esto que vos estás comentando, ¿verdad? Sí, absolutamente. Me parece que nosotros, en el trabajo que hacemos con Emiliano en la Secretaría, nos ponemos el desafío de todos los días, todas las tardes, de lunes a viernes, ir a un barrio diferente. Ya sea que nos convoquen los vecinos, o si no, nosotros generar las reuniones. Y por supuesto que se hace muy cuesta arriba en el momento, porque vos imaginate que a veces por día ponemos incluso hasta dos o tres reuniones. Pero es lo que te permite seguir estando cerca y estar escuchando y no desconectarte. Creo que a veces la política te termina desconectando, ¿no? Entonces terminás envuelto en todas estas situaciones, de me dijo, te dije, que fíjate, que cuídate, que el otro, que no sé qué. Y en esa cuestión del ego, ¿no? También que hay en esto de la política, de querer ascender y de querer ser. Y te olvidás el para qué. El para qué. ¿Qué fue ese inicio en esto? Por lo menos en mis compañeros, en mis correligionarios, en mi equipo, en mi grupo. O sea, lo tenemos claro por qué hacemos todo esto. Quizás hay gente que se involucra en la política también porque lo ve como una alternativa de trabajo, como una alternativa de hacer plata, la verdad no lo sé. Entonces, creo que cuando vos tenés claro el sentido de para qué y por qué haces esto, y tratás de todos los días recordarlo y trabajarlo en ese sentido, le estás brindando otra cosa a la gente. Y entonces ahí te puede conocer más de cerca. Creo que, por lo menos, a mí lo que me entusiasma mucho de poder llegar al Consejo de Liberante, algo que venimos trabajando hace mucho en el partido y desde que estoy en la juventud, etcétera, es justamente para esto. No es para estar transcurriendo tanto tiempo adentro del Consejo de Liberante, sino para estar en la calle con la gente. Me parece que no hay otra vuelta de eso. Pero porque además eso requiere un compromiso que cuando vos estás con ellos también tenés que tomar sus necesidades y canalizarlas y ver qué tipo de respuesta también les podés dar. No es solo ir, poner la cara, saludarlos, tomar un mate, un café, lo que sea, compartir un tiempo, sacar tú una foto y listo, y no volver más. Es asumir una constante relación y un compromiso de un ida y vuelta y una respuesta. Y eso insume mucho tiempo y me parece que el camino es ese. Así que a mí por eso cuando ustedes me escribían y me decían si la había escuchado en la encuesta, que no, porque estaba con el teléfono de Trabajando Mil, no me sorprende. Creo que sí, que es así, que los vecinos de Bahía Blanca tienen, y de la Argentina en general, tienen otro tipo de preocupaciones que saber quiénes son los concejales y qué cantidad hay. Y no hay que juzgarlos. Tenemos que al contrario, sentir la máxima responsabilidad en nosotros de que eso cambie, ¿no? Y que mejore nuestro sistema democrático. Recién en una parte de la entrevista nos mencionabas que militás desde los 19 años, y bueno, ya son muchísimos años que vos estás metida en la juventud radical, bueno, en política, no directamente. Me imagino la preparación y el roce que te habrá dado todos esos años, a pesar de tu juventud, ¿no? O sea, sos una persona muy joven. ¿Cómo te cae cuando a dos semanas del cierre de listas viene alguien con una encuesta y dice, che, no, mira, la lista la van a encabezar tal persona? ¿Y vos sabés que esa persona nunca estuvo metida, digamos, en lo que es la militancia o en lo que es por lo menos un intercambio de ideas, como vos recién mencionabas, de lo importante de la discusión de las ideas? Sí, creo que un poco al principio de esta nota lo decía. Es un ida y vuelta y es una discusión que nos tenemos que dar los partidos políticos para adentro, pero la sociedad también, porque, digo, en el 2001 fue el que se vayan todos y ese que se vayan todos cada tanto está, ¿no? Desapareció. Y tiene que ver con esto que te decía antes, la gente realmente, los vecinos, los argentinos, los bonaerenses, los bayenses, no se sienten representados por la política. No sienten que quienes hacemos política más allá de que lo estemos haciendo hace muchos años y que nos formemos y demás. Y a pesar de que hay excepciones, ¿eh? Digo, hay gente que sí, seguramente se sienta representada con la forma de hacer política de Cristina Kirchner, de Alberto Fernández, de, no sé, Federico Subiele, de Héctor Gai, etc. Quien vos quieras nombrar, sí, seguramente hay gente que se siente representada, contenta y satisfecha por su forma de hacer política, pero la verdad es que la mayoría de la gente no, o la mayoría de la gente, y más con estos dos años de pandemia, está muy enojada con la política. Entonces, lo que termina pasando, digo, pero estos dos años me parece que expusieron esto mucho más, pero esto viene ya desde antes, ¿no? La falta de estar a la altura de las circunstancias, la falta de respuesta, etc., más allá de todos los sacrificios que podamos hacer y quienes, como te digo, dejamos la vía en esto aún no sean suficientes porque quizás el todo no lo sea así. Entonces, estas personas que quizás tienen una imagen positiva y que dentro de su vida profesional y privada son personas exitosas como Facundo Manes, como Lorenzo Natal y como lo fue en su momento el mismo Héctor, me parece que lo que ellos están reflejando es que en la política podemos participar todos y eso me parece que también está bueno. Que una persona que tiene una reputación y un trabajo y una espalda muy grande y no se viene a meter en esto para zafar de una situación, sino a todo lo contrario, para comprometerse y para trabajar por la gente, sin, insisto, sin la necesidad de tomarlo esto como, bueno, venir a salvarse, sino todo lo contrario. Yo digo, fíjense que desde que arrancó la campaña, hablando de nuestros candidatos, tanto de Facundo como de Lorenzo, las agresiones, y lo hablé con el mismo Lorenzo, una persona además muy humilde, muy cercana, muy predispuesta a recibir ayuda, donde decía, la verdad que no está bueno estas cosas que empiezan a pasar de la agresión, ¿no? De esto de señalar con el dedo quién sí y quién no. Porque si hubiese alguien que la tuviese tan clara, la Argentina no estaría como está, y la provincia no estaría como está, y entonces me parece que nadie puede decir rotundamente cómo tienen que ser las cosas y que lo que tenemos que hacer es aprender todos de todos. Seguramente Lorenzo y Facundo pueden aprender de personas de mucha experiencia, de dirigentes de hace muchos años, que le van a poder transmitir y quizás advertirles de no cometer ciertos errores, pero nosotros también tenemos mucho para aprender de ellos, de esa frescura y de esa naturalidad y de esa cuestión que nosotros no tenemos por estar hace tiempo adentro de un partido político, donde, como te digo, muchas veces cuesta sacar la cabeza de esa interna y de esa rosca y de esa cosa que no es lo que la gente está esperando de nosotros. Porque si no, después terminamos con esas declaraciones que realmente seguimos siendo expulsivos. Tal cual. Tratar de trabajar para la gente, ¿verdad? Gracias. Gisela, nos quedan varias preguntas por hacerte con mi compañero Nacho Rupuru. Esto recién empieza, ¿no? De acá al 12 de septiembre. Seguramente te vamos a estar molestando nuevamente con alguna llamada. Y bueno, agradecerte una vez más por haber estado acá en Decime la Verdad. Muchas gracias a ustedes. Un gusto, un placer poder encontrarnos y que me den el espacio para poder contar cuáles son mis ideas y cómo siento esto. Así que gracias. Bueno, sabemos que, como dijiste, estás con mucho trabajo, pero te invitamos a escuchar la última nota con Victoria Ferwer en breve, antes del cierre de Decime la Verdad y qué tiene tanto que ver con el área que ocupás actualmente en el municipio de Bahía Blanca. Sin dudas, ya lo dejo conectado. Gracias. Gracias. Escuchamos un tema, una tanda y ya estamos con Victoria Ferwer, trabajadora social integrante del equipo de Bahía contra la trata.